Música Debido al corte de suministro de agua potable que afecta a 27 comunas del Gran Santiago, el municipio de nuestra comuna, a través del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, ESMAPA, puso a disposición 20 caminos al jibes para ir en ayuda de las comunas que lo necesiten durante las próximas 24 horas, que dure el masivo corte de agua potable que fue provocado por las fuertes lluvias que causaron turbiedad en los ríos Maipú y Mapocho que abastecen a la capital. Gracias a Dios, nuestra comuna, como tiene más de 25 plantas de producción de agua potable, estamos aquí en la planta Escobar William que tiene un excedente de producción de agua potable, y ese excedente de producción de agua potable en este sector, que es un sector industrial, lo estamos poniendo a disposición de las comunas que no tienen este vital elemento, estableciendo este dispositivo de ayuda para ir en ayuda a las comunas que así lo necesitan. Por su parte, los caminos al jibes estuvieron distribuyendo agua en comunas como La Reina e Independencia, entregando más de 75 mil litros de agua a dichas comunas, solo la tarde del sábado. Además, también se entregó agua en el Hospital Sotero del Río, como también en el Hospital Calvo Maquena y el Hospital Salvador. La verdad es que mientras dure la emergencia, vamos a mantener esta coordinación con la ONEMI regional para poder seguir ayudando a los centros asistenciales, centros médicos y comunas que así lo requieran, de manera que vamos a establecer un turno de 24 horas, incluso durante la noche, si es necesario para poder ir en ayuda de este vital elemento a aquellas comunas que lo necesitan. Cabe mencionar que esta ayuda solidaria no es primera vez que se realiza, recordada en la cobertura de prensa que los distintos medios dieron, cuando el municipio de Maipú, junto a Smapa, se hicieron presentes algunos años, cuando en Santiago hubo una seguidilla de cortes de agua, que tenían a muchos vecinos preocupados y molestos, pero que nuestra comuna hizo su aporte para que aquel problema, de alguna manera, se resolviera. Pero hay situaciones distintas, hay comunas que están con agua, que escapan a la regla y que tienen su propio suministro. Este es el único ejemplo en la región metropolitana que se llama Smapa. Que ellos no tuvieron corte de agua, ellos tienen un gran abastecimiento, por lo tanto, ayudaron a otras comunas. Maipú es la única comuna de Santiago que cuenta con sistema de producción y abastecimiento de agua potable propio. Una situación que podría haber sido peor si no hubiesen tenido la asistencia de sus vecinos, de Maipú. Otra que tampoco sufrió el corte fue Maipú, la que además se dio el lujo de repartir agua para otras comunas. Pero hoy las vecinas y vecinos de Maipú deben estar tranquilos, porque la realidad de nuestra comuna en relación al suministro de agua potable está normalizada. Cada vez que existen problemas en la otra sanitaria, obviamente para nosotros también nos sentimos un poco tristes por lo que pueda suceder, ya que nosotros tenemos napas subterráneas y ellos traen el agua a través del curso natural que es de los ríos. Por lo tanto, ellos tienen que filtrar el agua y nosotros, como sacamos el agua de Pozo Profundo, no tenemos la necesidad de filtrar, sino que la tomamos, la levamos a los estanques de regulación y ahí se distribuye a la comunidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos ese problema de que se nos puede enturgar el agua como sucede en el caso de aguas andinas. En Maipú tenemos agua. Y ante cualquier duda e inquietud que ustedes vecinos tengan, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, dispuso el número 6104.000, porque en Maipú seguimos creciendo para ser una ciudad colaboradora y feliz.